Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, protégate con un coto churiken de agua Vamos, si lo haces, si lo haces Siamo Si lo haces Si lo haces ¡Suscríbete al canal! ¿Quién? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¡Cae Charizard! ¡Cae! 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 ¡No! ¡No! ¡Madre! ¡Ni***! ¿Van a ganar todo eso? ¡Carajo! ¡Arran, ven! ¡Sabe, Samarl! ¡Sabe! 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 ¡Sabe!, ¡Sabe! ¡Cae! ¡Sabe! 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 ¡Que joder, Joder! es mejor que empiezas mira mira casa Gracias por ver el video.